Creí que no ibas a llegar. ¿Ya te iba a llamar? ¿Tan urgida estás del dinero? Sí. Te dije que quería el cheque hoy mismo. ¿Lo trajiste? Aquí está. Estaba esperando a que Aurora se fuera. Sí, es mejor que ella no esté. No quiero que por ningún motivo se entere. Pero vas a ser lo que acordamos, ¿eh? Por supuesto. Dámelo y te aseguro que Aurora tendrá la mamá más amorosa a su lado. Pero si dejas de pegarme, volveré a desaparecer años como lo hice. ¿Y usted? ¿A dónde andaba? ¿Por qué se fue así sin despedirse siquiera? Hombre, eso no se hace. Ni se emocione que no regresé por usted. Ah, pero sí se fue por mi culpa. Porque yo me iba a casar con Héctor. ¿Iba? ¿O sea que ya no? ¿Ya no es dovia del doctor Pansón? No, Cumberto, mírelo. Ya sabía yo que tarde o temprano se iba a dar cuenta de que no tenía nada que hacer con el papá de Aurorita. Déjenme hablar, hombre. Cumberto, es que las cosas no son como usted quisiera. Héctor y yo seguimos juntos. Pues si esas tenemos, entonces usted y yo no tenemos que cruzar ni una palabra más. Por su permiso, señora. No puedo creer que seas tan frívola, Vanessa. No soy frívola, soy práctica. Yo necesito el dinero. Y tú me necesitas lejos sin molestar a tu querida Juana. Además, piénsalo. Le estás haciendo un gran favor a tu hija. Pobrecita. ¿No ves lo insegura que es? Aurora necesita de su mamá. Entonces es cierto lo que me dijo Teresa. Solo regresó por dinero, no porque me quiere a mí. Todo esto es tu culpa, Héctor. Sí, porque no supiste darme tiempo cuando nos casábamos. Yo te dije que no quería tener hijos tan joven. ¿Y tú qué? Insististe tanto que no me quedo de otra. ¿Sabes lo que fue para mí ver mi cuerpo así? ¿Ya no destría sufriendo tantas incomodidades? Jamás pude entender que no quisieras a Aurora. Sí la quiero. Pero entiéndeme, la maternidad es algo que no va conmigo. No te preocupes, mamá. No tienes que hacerme el favor de quererme. No necesito del cariño hipócrita de alguien como tú. No digas, es malinterpretando las cosas. Claro que te quiero. Ya escuché suficiente para darme cuenta de la clase de mujer que eres. ¿Tú por qué crees que me mandaron a esa despensa? Para decirme que saben dónde vivo y que... Estaba pensando en cómo decírtelo porque tenía miedo de lastimarte. Por eso preferí... Pues hiciste muy mal, papá. No soy una niña. Puedo soportar saber la verdad. No lo puedo creer. ¿Qué clase de madre eres? Hubiera preferido que nunca hubieras vuelto. Hija, las cosas no son tan así. Es cierto que necesito el dinero, pero también es verdad que te quiero, te lo juro. Sí. Ya veo cuánto. Ya no tienes nada que hacer aquí, Vanessa. Vete. No, mamá. No te puedes ir sin terminar de escucharme. Perdóname, papá. Yo ya no le voy a entrar nada más. Ah, no. Hija, de haber sabido. Claro. Ahora entiendo. No me conocías. Después de tantos años, era una completa extraña para ti. ¿Por qué tendrías alguna consideración conmigo? Perdóname. Fue un error aparecer de nuevo en tu vida. Mal que bien. Me había acostumbrado a tu ausencia. Y aunque no entendía por qué me habías abandonado, intentaba seguir adelante con mi vida. Y ahora no sé si podré con este dolor que me causó descubrir cómo eras en realidad. Lo último que hubiera querido es lastimarte y... Pues eso fue precisamente lo que hiciste. Lastimar lo más profundo de mi ser. ¿Por qué engañaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga, no sé qué decirte. Debiste pensarlo antes de venir. Y si lo único que querías era conseguir dinero, hubieras hablado directamente. Yo te lo hubiera dado. Perdón por hacerte venir, Cuperto, pero es que no sabía qué hacer. Y se me ocurrió que si ustedes dos fueron las noches que desperté llorando porque tú no estabas. La de veces que mi papá tuvo que dormir en mi cama para que yo pudiera conciliar el sueño. Héctor siempre fue un gran padre, el mejor de todos. Durante mucho tiempo todo lo que hacía era en función de mí. Se dedicó por completo a cuidarme. Aurora, lo siento mucho. A pesar de los esfuerzos de mi papá, hubo cosas que no pude evitar. Y una de ellas fue que que me convirtiera en una persona como tú bien dijiste, insegura. Espero que decirte lo sirva para sanar mi interior de alguna manera. Para dejar de sentir que no merezco que nadie me quiera. jamás imaginé que te sintieras así. Pues así viví durante muchos años. Hasta que me di cuenta que yo valgo por mí misma. No por lo que los demás piensen, o porque la gente decida quedarse conmigo. Pero eso lo hice yo sola después de muchísimo esfuerzo. Aurora, perdóname. yo no supe ser madre. Dime la verdad. ¿Por qué te fuiste? Sin rodeos, mamá. ¿Tan difícil era soportarme? No, no lo digas. ¿Por qué te fuiste? Me dejaste. Porque lo que me dijiste es mentira. Nunca quisiste volver por mí. No me soportabas. No lo digas. Me fui porque me enamoré de otro hombre. ¿Te dejaste a mi papá por otro? Y encima me querías hacer creer que mi papá tenía la culpa. Yo no quería que pensaras mal de mí. No. Lo que no querías era que se te cayera tu teatrito antes de tiempo. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Porque era un buen partido. Era muy joven. Me deslumbré y... Y... ¿Y entonces qué? La verdad no pude enfrentarme con la convivencia diaria, al trabajo de la casa, a... soportar la soledad mientras tu papá se hacía a sus guardias. Me dio mucho miedo. y para ese momento ya estabas embarazada. Sí. Y menos tuve el valor para decir lo que sentía. El tiempo pasó, tú naciste y... y yo ya me había resignado a esa vida donde yo no era feliz. ¿Qué egoísta eres, mamá? ¿No te importó lo que iba a sufrir yo? Solamente pensabas en ti. Mujer, quisieras encontrar tu felicidad. Pero ¿cómo pudiste olvidar que eras madre? Sé que no tengo perdón. Por eso ni siquiera te voy a rogar para que me entiendas y menos que me perdones. Pero tienes razón. Debían te poner mi amor de madre a mi realización como mujer. y si de algo te sirve, no sabes el orgullo que me das a ver que una mujer tan hermosa, tan buena, es producto del amor que le tuve una vez a tu padre. Ojalá algún día sea lo suficientemente valiosa como para poder llamarte hija de nuevo. ¿Salió en la televisión? Qué barbaridad. No, no, no.